Vuelve a Santiago, segundo festival internacional de payasos, ponte tu nariz, ven y aprende con nosotros, animación, globo flexias, teatro de títeres, comedias, realización de concursos, trabajos en iglesias y hospitales, del 31 de julio al 3 de agosto, en Casa de Arte y Centro de la Cultura de Santiago, con la participación de payasos desde Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Perú, El Salvador, México, República Dominicana, entre otros, ponte tu nariz, del 31 de julio al 3 de agosto, aprende y diviértete, más información con Payabin, al 809-875-7475, y tendremos rifas, chum mamá.